Bueno, como podemos ver ahorita están buses, hoy es 4 de enero de 2020, están los buses ya recogiendo gente para San José, ahí lo podemos ver, son las 7 y media de la noche y todavía hay buses cargando para salir a San José, ahí lo podemos ver y están las filas grandes también y aquí no podemos apreciar la gente pero si se ve por ahí ya por acá está bastante vacío lo que es el área de salida para Nicaragua como podemos apreciar aquí se ve la fila de los nicaragüenses ya entrando para Costa Rica, verdad, esperando tomar los autobuses para ir a sus respectivos lugares aquí en Costa Rica, así podemos ver las filas de los buses que están todavía llenos, esto está lleno y apenas comienza, verdad, hoy viene parando ya como el 8 o el 9 de enero ya, disminuye de entrar gente blanco, aquí está el 0 y 2,8 o el 2 y 2,3 o el 4,2 o el 2,3 o el 1,4 o el 2 y 2,4 o el 2,4 el 2,4 o el 2,4 o el 2,4 o el 1,4 o el 2,5 o el 1,4 o el 2,5 o el 2,4 o el 2,4 o el 1,4 o el 2,4 o elulin de los niños aquí podemos ver en estas imágenes apreciar claramente como están los nicaragüenses agrupándose para agarrar un bus este es el área de entrada vemos algunos buses y algunas personas aquí todavía siempre no deja de pasar su gentecita aquí también aquí estamos observando el área de salida hay algunos buses aquí saliendo y muchas personas también que se dirigen hacia Nicaragua hoy 4 de enero todavía continúan pasando los nicaragüenses para su país todavía algunos que no salieron para los días de diciembre excursiones panameñas también podemos verla ahí en pantalla vamos a ver vamos a ver Aquí podemos ver la migración.